No, 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 Maruchi Él te maltrato, como una perra te trato Ese no te valoró, solo te utilizo y te causo dolor Yo sé que tienes un amor de mentiras Que duro te ha tratado la vida La pena conmigo se te olvida, yo soy tu salida Yo sé que tienes un amor de mentiras Me llamas cada vez que te humillas Yo soy la cura para tu herida, conmigo tú brillas Ese hijo de puta no es digno de tenerte Déjame enseñarte cómo se debe cuidarte Me da rabia que quieras corresponderle A ese tipo que es lo que hace maltratarte Por más que quieras ocultarme tu dolor La escurrida se esconde cuando sale el sol Sé que la lluvia moja y se siente un frío cabrón Pero déjame secarte y darte un poco de calor, baby No digas que no No te mientas a ti misma Las heridas cicatrizan Pero es tu decisión Yo sé Que tienes un amor de mentiras Qué duro te ha tratado la vida La pena conmigo se te olvida Yo soy tu salida Yo sé Que tienes un amor de mentiras Me llamas cada vez que te humillas Yo soy la cura para tu herida Conmigo tú brillas Yo quiero que tú me des la oportunidad De sentir tu piel otra vez Déjame hacerte sentirte mujer Y verás que No volverás con el pendejo ese Él te maltrató Como una perra te trató Ese no te valoró Solo tú utilizo Y te causó dolor Yo sé 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 Que tienes un amor de mentiras Qué duro te ha tratado la vida La pena conmigo se te olvida Yo soy tu salida Yo sé Que tienes un amor de mentiras Me llamas cada vez que tú humillas Yo soy la cura para tu herida Conmigo tú brillas Yeah No, 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 no Maruchi Salvatore En la guitarra Yeah, yeah, yeah